¡Hola, qué tal muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! Hoy tenemos el gran, gran, gran showcase del inútil que no... No entrenó. Y el güey que está al mismo poder que es él. ¡Lávora! Y Gohan Super Saiyajin 2. Fueron las dos unidades que no salieron en los tickets después de haber tirado a la basura. 105 piedras cada uno. Así es. Vamos a empezar. Sí, yo ya empecé desde hace rato. No, bueno. Pero, la neta, me parece... No sé qué haga el Gohan. A ver, dinos. A mí el Dabura me gustó como unidad, la verdad. Bueno, para empezar tengo aquí un Gohan que se está transformando en el gran Saiyaman. Porque es lo único que hace. Entra al campo y se transforma. Pero es el bestie del nuevo Gohan, justamente. Mira, te voy a decir. Para empezar es líder de Hybrid Saiyans. Lo cual está chingando. Es de 120. Ki más 3. Lo normal, ¿no? Su superataque sube su ataque y causa daño supremo al enemigo y baja su defensa cabronamente. Así dice, así dice, así dice cabronamente. Sí, 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 sí. Y su pasiva está padre. Dice ataque y defensa más 120. ¿No? Chingón. Muy, o sea, chance muy alta. Probabilidad muy alta. De sellar el ataque del enemigo por dos turnos. Ajá. Lo cual está chingón. Ya que sea dos turnos está muy chido. Y los aliados de Majin Buu Saga que son super. Tienen Ki más 2 y ataque y defensa más 30%. Ok. Ahora sí que es casi lo mismo el Dabura. Es ataque y defensa 120%. Chance alta de stonear por dos turnos. Entonces es mucho mejor Dabura que Gohan en ese sentido. Ok. Ajá. Y. Mi carta es mejor que la tuya. No, 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 no. O sea, en el sentido de que en Super Battle Road es mucho mejor stonear que. Ah, bueno, eso sí. Por ejemplo, y bueno, antes que nada, su ataque es 980. Por el momento sin dupes. Y todavía no tiene todos los links. Pero está chido. Y es support de Majin Buu Saga para extreme de 30%. Ok, entonces técnicamente ambos son parecidos. Pero uno estonea y el otro asesino. Básicamente. Ok. Cosa que está bastante, bastante bien. Y la neta están bien chidas las animaciones. O sea, creo que se rifaron con estas cartas extra. Además. En general creo que han mejorado mucho las animaciones de todas las nuevas cartas, ¿no? Correcto. Correcto, correcto. Además, algo que me gusta mucho de estas cartas es que son líderes de Majin Buu Saga. Ambos de 120. Entonces, eso está chido por si el pinche bellito, que es un pedo que le salga a muchas personas. Ejemplo, a mí me costó un huevo. Estas cartas la neta ayudan porque son en pool general. Entonces, ¿qué mejor? Bueno, el mío es líder de Hybrid, pero aún así, o sea, la verdad está bastante, bastante decente. Ok. Y aquí estoy intentando lograr un maldito super ataque y nada más no quiere. Ok, ahí va. Ya, por fin va a hacer su super ataque este güey. A ver, sí, sí. Y lleva buenos links, ¿no? Con el Gohan que se vuelve el gran Saiyaman. Ok. Ah, su animación sí está bien chida. Justo cuando ya se quita todo y se queda como con su leotardo negro. Ajá, ajá. Así está la animación. Está chingona. Nice, nice, nice. Llegó casi al millón, pero ahorita lo voy a meter con el otro Gohan a ver qué tanto sube. Yo, de hecho, esta va a ser la mejor rotación de Dabura. Exactamente esta rotación va a ser. Está chido, o sea, al parecer el Majin Buu, que es AOE para torneo, llegó a un millón. Dabura llegó a millón, millón doscientos. No, no millón doscientos, millón dos. Millón dos, ok. Entonces, está bastante bien para ser una unidad que en realidad es support. Y al mismo tiempo, pues, obviamente, support contra el enemigo, ¿no? Entonces, creo que esto está chido, sí. Creo que está chido. Creo que está chido. Oye, pero tengo entendido, Dabura tiene un link complicado, ¿no? Esa es la bronca, que es Magic. ¿Sí, Magic? Magic. Oye, ¿no lo puedes poner con Harry Potter o algo así? No, no, todavía no, no, no. ¿No? No, no, no. Merlina se sale en otro juego. Sí, pero no, es la bronca. O sea, yo creo que el Gohan es mejor en ese sentido porque tiene más chance de links. Brainiacs, en ese caso es el complicado, pero hay más chance de todos modos de que salga porque Magic, literalmente. Ahorita les enseño qué unidades lo tienen. Un millón cien con los dos Gohans de asistencia. Y está aguantando los madrazos, o sea, dos dígitos y eso que tiene desventaja de tipo. Ok. Nada mal. Bien, 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 bien. Tiene la Suprema Kai del Tiempo. Ajá. Boobidi. Boobidi. Darkness Towa. Ah, claro. Sí, sí, sí. El Supremo Kaiosama, el Free to Play. Ajá. El Majimu gordo que traigo ahorita. El otro Dabura, el de intelecto. Ajá. Mayu. Ok. Y para de contar. Y de Migran. Y para de contar. O sea, no está tan chido eso. Sí, por ahí. ¿Sabes quién entra en Brainiacs, que está bien padre, pero no tengo? El Vegeta Super Saiyan, Dios Super Saiyan de intelecto. Me parece que sí lo tengo. Bueno, pero yo nomás decía por adivinar. Pero no, no, no entra en Brainiacs. Este, no, de hecho, el... Y con LR. Y con el LR, no sé, no, no, no. No me acuerdo si era LR. Sí, sí. Pero el que sí entra, que si me das chance, igual puedo. Si ustedes quieren que me dé chance de hablar, déjenme en los comentarios, por favor, porque así no se puede. Y si les gusta que no me deje hablar, denme un like a este video, por favor. Correcto. Este... No, Fu. Ah, claro. Este, ¿sabes quién no lo tiene? Este... Yo, yo no lo tengo. Yo no tengo a Fu. Fu, no, no. Fu, ha. De hecho, de hecho, ese güey no... Sí, sí, sí. Sí lo tiene y yo tampoco lo tengo. Y trae esos lentecitos redondos. Güey, ya nos hace falta algo chido para Heroes. Ya hace falta otra... Sí, otra celebración de Heroes. La neta sí, ¿eh? Porque la neta sí están bien chingando esas cartas. Son una maravilla. Total. La neta, el que me vendría muy bien la siguiente vez que venga sería el Goku Super Saiyan. Bueno, de hecho, cualquiera, ahora que lo pienso, porque, eh, tanto el, bueno, el Trunks o el Gohan que he querido y no me ha salido, este... Ah, ¿el Trunks de espada? Justo. O sea, todos, todos entran, este... Con el Goku que me acaba de salir, el de Super Saiyan 3. Claro, claro. Entonces, güey, eso está bien chido. Está bien chido, no lo había pensado. Maldita sea, las malditas Orbs no están ayudando en nada. ¿No? Traigo chunche para... No, no traigo chunche para que me dé aquí, maldita sea. Ok. O sea, item, pues, un item que me dé aquí. Ah, el chunche. El de este. Ahora vamos a ver cómo pega, este... El... El... Gran Saiyaman, del cual veremos un Showcase mañana. No mames. Muy bien, muy bien. Como de, ah, sí, vamos a verlo de una vez. Mañana van a ver ese Showcase. No, yo, de hecho, también traje a Spopovich ya. De hecho, así, pues, no mal. Mañana, mañana no se lo pierdan. Showcase de Gohan que se transforma en Gran Saiyaman. Y de Spopovich y Yammu. Ya puedo ver que van a hacer una porquería. Pues Gohan no tanto, eh, güey. O sea, la verdad estoy sorprendido con lo que está logrando Gohan. Ok. Pero es que dejó de entrenar. Ah, sí, es un pendejo ese, güey. Un pendejo, güey. Pendejazo. Chingada madre, así no se puede. Tú ibas a salvar el mundo, pero no... La neta, yo creo que a mí en Dragon Ball, si algo me falta, es un narco estilo de la saga de Cell, ¿sabes? Que ni Goku ni Vegeta son los personajes principales. O sea, algo así me falta, ¿sabes? ¿Pero qué metes, güey? A Krillin, güey. A Krillin. ¿A Pan o a Bra? ¿A Pan no a Bra? Bueno, de hecho, dicen por ahí, por ahí hay rumores de que cuando salga, si es que sale la nueva saga de Super, justamente para... Que Gohan va a estar acá. No, no, no. O sea, Braz va a lucir. ¡Oh! Pero pues ya pinche vengate de Goku, viejos de... ¡Ah, ya no puedo, güey! No mames, pero esos son Saiyajins. Puta madre, no puedo hacer... Ahora sí. Un pinche super ataque con este güey. Ya llegué al full del ataque de este güey. Es millón, millón cien. O sea, ya full, 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 así support, mamalón, todo. ¿Millón cien? Correcto. Ah, aquí este güey es... O sea, este güey está chido porque estás viendo cómo aguanta. O sea, se le han pasado reventándole madrazos. Un super ataque, no llegó a los cien mil. Y golpes normales, tope ciento dos. Entonces, está aguantando chido, pero no hemos podido ver su pinche super ataque. Ahí la bronca. Pero, pues yo ya, o sea, ya me salí del evento porque ya hice el showcase propiamente dicho. Tú dijiste, yo ya acabé, he terminado. He terminado y dije, ya. Mira, ¿qué te parece? Déjame una rotación más. Sí, sí, yo te espero. Para ver qué pasa. A ver si podemos lograr que Gohan haga su pinche super ataque y ver cuánto trae de energía. Muchachos, si ustedes quieren que Frank no se tarde tanto en su showcase, por favor, muchachos, suscríbanse al canal y denle like. Y comenten que... Recuerden que vas a tener un giveaway, pues, el día del aniversario. Va a ser algo que les va a servir para su cuenta de Apple o su cuenta de app, de app, de sí. Android. Google, de Android, perdón. Sí. Es Google, es Google Store. Y que les va a servir para Doha, entonces, por favor, pues, obviamente, si quieren conseguirla y que tengan más chances, pues, hagan más usuarios y cuentas alternas. Díganle a su amigo. A su mamá. A su hermano. A todos. A todo el mundo. Y, pues, obviamente, suscríbanse para que nosotros tengamos la chance de poder, este, determinar, pues, quién va a recibirlo, ¿no? Así es. Mira, ahí va, ahí va, super ataque. Un millón doscientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y uno. A la verga, güey. ¿Qué tal, eh? ¿Qué exactitud? Terminó pegando por menos de medio millón, pero bueno, su super ataque era de eso. Pero, güey, la neta, bastante bien. La neta, está chido. Y el link, te digo, es con el Gohan Gran Saiyaman y ahorita fue con el vellito físico, el super vellito físico. Nada más. Creo que está bastante bien y creo que en defensa está bastante chido. Yep. Aguanta, chido. I do agree. Pero bueno, muchachos, ahora sí que este fue todo el video en esta ocasión. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y comenten, por favor. Claro que sí. Sigan do caneando, por favor. Y como siempre, ahorren piedras. Hasta la próxima. Adiós. Sigan do caneando, por favor.